Para que el Ministerio de Educación entregue los kits escolares, los estudiantes del Colegio Técnico Nacional tuvieron que cerrar en hora pico Marisca López y San Martín. Seis horas después de la protesta, el MEC entregó 1.547 kits. Los estudiantes incluso habían advertido que la medida podría repetirse si no le daban los kits escolares, que según ellos ya estaban presupuestados, pero no se los daban porque se oponen a completar el registro único del estudiante. En total fueron 700 chicos los que protestaron porque no habían recibido ni 100 kits. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.